Mami, no quiero saber lo que pasó Tú tienes algo que no puedo olvidar No lo sabes, yo quiero apenas placer Y ya estoy listo pa' quedarte loca Y me deja saber Si lo vamos a hacer ya Si lo hacemos en mi cama Vamos contra la pared No controla mi mente Estoy presa a corrientes Sé que voy a tenerte Desnuda quiero verte Sexo en mare, sexo en mare Las ganas voy a chingarte Volar por los aires Sexo en mare, sexo en mare Fumo marihuana pa' volar por los aires No sé qué hacer, mami, esto es tan brutal Tú me haces mal No quiero verte llorar Tienes algo más C'estos nunca va cambiar Vamos a romper, dale a fumar e tingar Ya, hoje é eu e ela Fumando um nessa janela Nois tava brigado, eu sei que ela tá naquela Hoje é nós dois pintura linda de aquarela Então nesse rolê quero ficar junto com você na carreta Solta nós dois, vamos fumar Deixa pra trás essa treta Sua palavra, um tiro certo Pancada tipo uma escopeta Eu quero paz, ela quer guerra Quero desarmar minha preta Fuma nós dois e vai, vem Fuma nós dois e vai, vem Fuma nós dois e vai, vem Ela quer guerra, eu quero paz Nós dois se entende, vem Sexo en mare, sexo en mare Las ganas por te dar de volar por los aires Sexo en mare, sexo en mare Fumo marihuana pa' volar por los aires No sé qué hacer, mami, esto es tan brutal Tu me haces mal, no quiero verte llorar Tienes algo más, eso nunca va a cambiar Vamos a romper, dale a fumar y chingar Sexo en mare Sexo en mare Sexo en mare Sexo en mare Sexo en mare